Hola amigos Ha estado un poco complicado la cosa Además decírselo, sobre todo para Todos los de habla hispana Pero bueno, vamos a dejar eso de lado Para tener la cabeza en otra cosa Y pues bueno, aprovechando eso Si es que se puede decir de esa forma Que muchos vamos a estar en casa Y que en lo personal se está produciendo Una cantidad de basura impresionante Más de la que solíamos generar Hay una cosa que nunca tuve en cuenta Para este tipo de situación Y eran las latas Llámale de cerveza Llámale de energéticos De bebidas energéticas O llámale de soda De lo que quieras Cualquiera de esas latas Ocupan un espacio impresionante Y se generan bastantes Bastantes, bastantes Entonces Ha sido un problema Pues tratar de De colocar eso en los contenedores O ya sea bolsas Entonces Se me ocurrió hacer un Un aplastador de latas Vamos a llamarle de esa forma Creo que me va a servir Y pues ojalá te sea de mucha ayuda Es un proyecto relativamente sencillo Probablemente muchos No pueden conseguir ahorita los materiales Pero pues más adelante lo puedes guardar A mí ya me está costando trabajo Conseguir Conseguir material Entonces voy a agarrar Algunas cosas que tenía ahí Para fabricarlo Espero me salga bien He visto muchos modelos Para tratar de adaptar el mío Y hacer una idea Y pues bueno Vamos con eso Vamos a ver cómo nos Cómo nos queda nuestro Pues Aparato para aplastar latas Bueno vamos con el primer paso Que en este caso Es tener obviamente Todas las piezas Te decía Es material que me había sobrado Por ahí No se necesita bastante Pero bueno Vamos con esto Esta es la parte trasera Este es el respaldo De la pieza Y estas dos Son las laterales Estas van en esta posición Ahorita te voy a ir dando medidas Esto no tengo planos Lo voy a ir haciendo Como Este Como vaya avanzando Para ver Qué problemas tiene Porque vi algunos En En todos los sistemas Pero bueno Esta mide 9 centímetros Por 31 de altura Las dos En este caso Estas dos piezas 9 por 31 40 por 8 centímetros Esas son las medidas Y obviamente Al cortar esta De una vez Podrías cortar estas Al mismo Al mismo ancho Que en este caso Yo tuve que hacer Tres piezas Porque La de la parte inferior Que va a ser donde Se va a apoyar la lata Y la que va a tener Más presión Junto con la superior Va a ser esta Entonces pegué dos piezas Entonces mide aproximadamente Entre 3.5 y 4 centímetros De espesor Y la altura Pues la calculamos Esto lo puedes hacer Ya que tengas Las piezas laterales Para que calcules La altura De este De esta pieza Y de esta Que en este caso Yo tuve que hacer tres Pero bueno Esa es la forma Más Más sencilla Colocamos esta aquí Y esta En esta parte Que va a ser La que va a bajar En este caso Voy a empezar Con un sistema Que vi Donde colocan Dos piezas De estas Por eso tengo dos Coloco una aquí Y otra del otro lado Y esta Sube y baja De esta forma El problema Con este sistema Es que No tenía nada Que lo soportara Al frente Y se salía Cada vez que lo bajabas Entonces lo tenías Que posicionar Y una vez que empezaba A presionar Pues ya no tenía problema Pero si se corría Hacia el frente Entonces lo solucionaron Poniéndole una tablita A este lado Bueno Dije vamos a hacerlo De otra forma Vi otro Que tenía En la parte Superior Una pieza Que se sujetaba Con dos tornillos Iba sujetada aquí Y esta tenía Movimiento Hacia todos lados Problema A la hora Que la metías O la subías O la bajabas Esta tendía A girarse Entonces Lo solucionó Metiéndole unos Tarugos En los costados Y haciéndole un surco A todo alrededor Pero aún así Como lo hizo al centro Seguía girando Esta misma pieza Para todos lados Nada más No se le salía del centro No se le hacía Hacia el frente Pero pues fue un problema Ahora Como lo voy a hacer Yo en este caso Le voy a hacer unos surcos En esta parte Para ponerle una tabla aquí Y que esta Continúe con el viaje Totalmente recto El problema que tengo Es que si no calculo bien El ángulo Y la forma en la que va a subir El manubrio Que estaría agarrado De esta parte A la hora que lo haga Esta se puede romper O trabarse Con el sistema Que le estoy creando Entonces Si este sistema No me funciona Brincaré al de tornillo Al fin y al cabo Son dos piezas Nada más Que las puedo volver a utilizar Con ese sistema Y a esta nada más Se lo anquio Entonces Vamos con esa Con esa parte Lo primero Pues va a ser calcular El centro Donde voy a colocar A colocar los surcos Que los voy a hacer Con el router Y después colocar La tablita aquí Para que esta baje Y suba de forma De forma recta Entonces Repito No tengo planos Lo estoy haciendo Pues casi A la prueba Y al error Pero vamos a ver Que tal queda Vamos con los surcos Para el router Hacer las mediciones Y posteriormente Vamos para allá Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No, no, no. No, no, no. No, no, no. Solo un poco. Miren, 6 centímetros y, pues bueno, fui haciendo ajustes para que corrieran lo mejor posible. Bueno, pensaba en pegarlo de un inicio, ya pegarlo a la pieza para poderla manipular, pero después al colocar estas me va a costar trabajo teniendo esas de costado. Entonces lo que voy a hacer es hacer los agujeros para esta pieza, que no sé si lo había mencionado, pero este corte está a 70 grados. Tengo dos piezas, el largo no lo he definido porque voy a hacer las pruebas y lo voy a colocar al centro para ser más específico. Estas dos son las piezas que van a ir así, colocadas en esta posición las dos. Voy a ponerlo de frente. Van y colocadas así. Entonces para calcular el centro, obviamente agarré la pieza que es el manubrio y con eso vi que tanto le tenía que dejar de cada lado hacia el centro y hacia los lados. Esta, obviamente, a la hora que lo coloque va a quedar muy presionada, pero le voy a dar una cepillada ya después para que tenga juego y pueda hacer el movimiento hacia arriba y hacia abajo. Entonces vamos a colocar estas ahorita. Las voy a sujetar con un tornillo nada más porque si las voy a pegar, si es que llega a funcionar el sistema. Y las presento y ya teniendo los agujeros me va a ser más fácil manipularla con estas piezas ya pegadas. Entonces vamos a hacer los agujeros ahorita y a colocarla. Aquí para que se eleve un poco le voy a poner masking tape, dos masking tapes pegados. Entonces lo pongo, con eso se me eleva lo suficiente, pero voy a proteger esta parte por el pegamento. Ahora sí, ya que más o menos pegó, le dimos un tiempecito. La voy a asegurar con un tornillo. Y quitamos esto. La de este lado también. Y veamos. Quedó al ras. Ahora vamos con el otro lado, que sería este. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Hay que tener cuidado de marcar cuál es la parte trasera, porque si no puedes ponerlo al revés y sería un verdadero problema, digamos así. Y eso sí se vuelve problemático. Entonces hay que tener cuidado nada más con eso. Donde indiques que es la parte trasera y la delantera y sobre todo por la posición de estas. Que en este caso van a ir así. Ahí la dejamos reposar tantito y ahorita le damos con el taladro. Bueno, ya tengo la pieza. Así es como quedó. Vamos a colocarla. Esto va hacia atrás y va de esta posición. Y aquí, si hay que hacerle un rebaje, se lo hacemos después, pero desliza aparentemente bien. Entonces vamos a empezarles a hablar. No voy a utilizar pegamento ahorita por si tengo algo que corregir, pero vamos a ir avanzando con esto. Entonces, lo primero es unir estas piezas a la base o al respaldo. Entonces marco donde van a ir mis agujeros. Y aquí, ya tenemos. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. ¡Gracias! 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 Bueno, ya tenemos esta pieza Vamos a probar que esta entre Adecuadamente Veamos Va a haber que rebajarlo un poco Porque al parecer Estas se cerraron Pero bueno Así es lo de menos una lijada Y la tenemos dentro Pero antes quiero ver si es la pieza Si te das cuenta Se cerró un poco de arriba Entonces a la hora de hacer Presión hacia la parte inferior Le cuesta bastante trabajo Entonces eso va a ser cuestión nada más de Lijarla de los costados Vamos con esto Si está demasiado dura Ok Vamos a ver si esta Nos hace el favor de abrirla tantito Vamos a poner la base Que te decía que esta es Gruesa Entonces vamos a ponerla Así Y vamos a sujetarla Vamos a marcar para ver a donde irían los tornillos Y sujetarla de abajo también Y sujetarla de abajo también Ahora vamos a ver si esta desliza mejor Ya que pusimos la de abajo Sigue cerrada de la parte superior Pero no Vamos a tener que fijar esta Bueno Ahora aquí tengo estas dos piezas Que miden 6 y medio por 6 y medio Te digo que es Lo estoy haciendo a prueba y error propiamente Probablemente pudieran ser más pequeñas Pero estas las voy a colocar aquí Las voy a colocar aquí Para que mi manubrio que está aquí Lo pueda poner en esta posición Y estas me agarra el pivote Para poder hacer El movimiento Entonces Vamos A cortarlas tantito Primero las voy a Les voy a marcar Un redondel Y voy a marcar el centro Y voy a hacer un agujero Aproximadamente Por aquí Bueno Aquí ya tengo el manubrio Sujeto a estas dos piezas Que te dije que las Las iba a redondear 6 y medio Por 6 y medio Las puedes hacer más pequeñas Digo Ya las voy a dejar de este tamaño Y el espesor Pues bueno Ahí lo tienes Aunque parece que es más gruesa Esta que esta No lo es Lo que pasa es que a esta Le rebajé las orillas A la hora que la elije Pero bueno Entonces Ya le puse dos rondanas Ahí para que no No me haga mucha fuerza A la hora de De presionarlo Le puse un espárrago Y ahora voy a marcar El lugar donde las voy a colocar Las voy a colocar Hasta la parte superior Y les voy a dejar Un espacio de cada costado Proporcional Para poderlas Atornillar Entonces Ese es el espacio Creo que lo mejor sería Si las Presiono de una vez Con una prensa Veamos 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 Que voy a tener que Desarmar eso Para meter la otra pieza A ver A ver Que voy a tener que bueno ya estuve haciendo las pruebas para subirlo y bajarlo y en verdad no va a haber forma de que esto funcione como yo pensaba entonces las voy a quitar voy a poner uno al centro para que haga esto pero de forma inversa entonces vamos un poquito más de trabajo pero no importa todo con tal de que quede desarmamos este por eso no lo hice fijo y vamos a poner una pieza de este grosor bueno ahora si ya tengo la pieza ya le hice el agujero al centro la hice más o menos de toda la distancia del ancho de esta pieza marqué aquí el centro y en esta parte marqué el centro ya marqué los costados ahora nada más vamos a hacer los agujeros vamos a marcarlos hacia el tanteo los voy a hacer por arriba y ya después los presento por abajo listo ahora nada más hay que ponerlas de los costados que eran estas y para eso las vamos a redondear y a cortar bueno después de haber tratado con el sistema anterior tuve que hacer esta modificación donde ya le coloqué este bloque en la parte central lo sujeté con dos tornillos estas piezas están a 19 centímetros le hice los agujeros casi al centro de la radial en los dos casos le hice una perforación más grande para que pudieran entrar las tuercas y no tener que tener tornillos más grandes porque no los tengo entonces ya coloco esta en su posición ya entra un poco más suave obviamente con el manubrio pues va a ser más más fácil aquí el detalle es que si notas pues mi tabla mi tabla digo mi bueno si mi tabla está un poco chueca pero esto ya lo arreglaré con tratando de ajustar el manubrio el problema es que la lata pues va a quedar muy grande pero también ya había pensado en un principio que por qué tendría yo que dañar esta pieza mejor le coloco otra del mismo espesor y esa la cambio cada vez que se vaya dañando en el futuro entonces pues lograré unos dos centímetros esta no las va a dejar de de cinco milímetros las va a dejar cuando menos de unos tres centímetros de de espesor entonces ahorita ya con eso vamos a calcular cómo tengo que bajar y subir el manubrio entonces voy a sujetar el manubrio ahorita de esta forma y ya que vamos avanzando por ahí voy a ver cuál sería la mejor distancia para colocarlo entonces si yo hago esto que sería una posición ahí propiamente la que me gustaría voy a marcar con un lapicero y cuando lo suba en qué posición quedaría veamos ahí no queda y aquí quedaría y si lo subo más vamos a suponer que llego a esta altura quedaría más o menos por ahí voy a hacer la prueba aquí con este agujero y vamos a ver qué tal queda en esa posición está muy largo este espárrago pero nada más es para efectos de prueba veamos si baja y si sube probablemente hubiera querido que subiera más pero hubiera tenido que aventar más al fondo veamos dónde empieza a ser la fuerza vamos a hacer la prueba ahí si no le haremos otro agujero más pegado porque tampoco quiero que baje tanto bueno vamos a hacer la prueba ahí a ver qué tal funciona y qué tal queda bueno aquí tenemos un tornillo para efectos de prueba vamos a empezar a posicionarlo ok a ver este y metemos este este llegó vamos a tratar de apretarlo más o menos ok desafortunadamente nada más tengo una lata para hacer la prueba entonces vamos a ver si esto funciona esta es una parte en la que voy a tener poco apoyo para realizar porque se me puede mover hacia el frente o hacia atrás y pues en todos los casos que he visto los modelos como lo han hecho es que no la puedes aplastar así no funciona bien si no tocas la si no presionas la la lata de los costados voy a hacer la prueba nada más por no dejar pero vamos a ver si la aplasta cuesta mucho trabajo obviamente no tengo mucho apoyo aquí entonces lo que he visto que hacen es la presionan de los costados y la meten aquí para presionar ya la quería bajar más pero la verdad es que ya no baja más entonces quiero presionarla todavía más entonces la voy a dejar así y le voy a poner un pedazo de tabla para ver si funciona de forma más adecuada ok esta es una tabla momentánea que tengo aquí voy a hacer la prueba a ver si tiene alguna función si no tendré que abortar el sistema entonces vamos a ver va a costar trabajo pero bueno bajarla lo más posible y veamos si hay mejor resultado obviamente si el resultado es muchísimo mejor la deja de una forma más pues más compacta entonces vamos a colocarle una pieza ahí que ya te comentaba que era para pues evitar que se dañe esta que es la que me interesa aunque es aluminio y es muy suave pero bueno prefiero ponerle algo aquí vamos a ponerle una pieza para poderla para poderla sujetar de mejor forma entonces vamos con eso bueno ya quedó listo el sistema ya nada más hice el corte de algunos tornillos que eran muy necesarios para efectos del video lo dejaré ahorita así después pondré tornillos pues de mejor tamaño porque los que tengo ahorita como te comentaba pues no no es fácil conseguir cosas entonces a ver el manubrio voy a llamarle así o la palanca le hice unas modificaciones en la parte para que sea más cómodo sujetarla porque a la hora que la sujeté obviamente pues lastimaba un poco ya también le quité las aristas pero con esta forma que lo hice con el router con una fresa bastante grande ya me dio la forma para poderlo manipular de mejor pues de mejor forma porque si si lastimaba un poco entonces ahorita vamos a hacer un pequeño repaso recuerda estas que están aquí son de 6 y medio por 6 y medio obviamente están redondeadas en la en la parte final pero esta es la medida final 6 y medio por 6 y medio cada una de ellas y lo que es el agujero lo coloqué a 3 centímetros y medio de la parte superior ahora este va a depender mucho de que tanta palanca quieras hacer pero para efectos de si quieres hacer la copia exacta de esto este mide 42 centímetros aproximadamente estas quedaron de 19 centímetros y esta quedó de 3 centímetros y medio de altura por lo que da de ancho esta tabla como lo había mencionado al principio la verdad es que ahorita ya no tiene mayor problema se queda una rondana ahí ya no tiene mayor problema al subir y bajar y más con la fuerza que vas haciendo te había dicho que le iba a colocar algo en la parte inferior definitivo para que no se fuera lastimando esta madera ya lo verifique y la verdad es que no le lastima para nada entonces voy a hacer algo hay unas latas de un producto que se llama Arizona que son verdaderamente largas entonces si yo le coloco una tabla más dura esa ya no me permitiría me permitiría introducirla aquí entonces lo que voy a hacer es colocar una tabla de forma momentánea que sea del mismo tamaño que las demás para que no quede espacio y no juegue para cuando esté haciendo las latas pequeñas y cuando ponga el Arizona el cual consumen mucho mis hijas pues pueda poner esa tabla y quitarla dependiendo del producto que vaya a aplastar en este caso entonces 19 centímetros estas piezas que estás viendo aquí mira si es laborioso pero la verdad es que vale la pena me llamó mucho la atención la forma en la que funciona ahorita le voy a colocar los tornillos para aquí ya cuando está armado ya no es ya no es sencillo colocarla pero bueno vamos a armarla rápido a ver que tal queda este para atrás entre este este está al ras ahí y ahora vamos a meter esta esperando que no se caiga la empujamos con un tornillo a ver si mejor con la regla esperando que se centre creo que ahí está ahí paso le pongo otro tornillo perdón otra tuerca y presiono esto es un pivote no necesita mucha fuerza pero de todos modos las voy a presionar ahora el agujero que había hecho en esta que lo calculé subiendo y bajándola ver hasta donde quería que llegara y hasta donde quería que subiera no sube mucho queda muy recta obviamente cuando no la haga funcionar la voy a tener que dejar hacia abajo para que no se vaya a golpear alguien con ella entonces vamos con esta quitamos la arandela y ahora sí vamos con esta y la tuerca presiono la verdad es que si le pongo grasa va a funcionar de muchísimo mejor forma pero con la fuerza que hace uno para bajar y subir no va a tener ningún problema para para aplastar lo que sea y obviamente como te decía si le ponemos una tabla en la parte inferior va a funcionar de mejor forma vamos a hacer la tabla para ver como queda y vamos a aplastar otra de nuevo para ya terminar con el video bueno ya le terminé de poner un poco de de cera y vaya que corre maravilloso los tornillos están relativamente apretados pero no se vayan a separar sobre todo ese de adentro que no tengo forma de accesarlo ah ya se está aflojando bueno tendré que ponerle alguna rondana de presión o algo porque si no se puede llegar a zafar pero bueno esta es la tablita que corte comentaba hay unas latas que son más grandes me acabo de enterar entonces si esta se llega a dañar la voy a cambiar en el futuro pero que tanto se puede dañar la verdad es que es aluminio entonces con esta pongo y ya incremento la altura aquí me acaban de proporcionar una lata de coca cola que casi no la tomo pero la verdad es que ya ni me había dado cuenta que las habían hecho más delgadas pensé que eran como las de cerveza pero pues vamos a colocarla uy apenas entra y vamos a ver que tal funciona así ya con la cera y todo eso te repito si lo tratas de hacer así como viene la lata va a ser muy complicado que la logres doblar entonces hay que presionarla tantito para que pierda la mayor rigidez entonces la introducimos y vamos a hacerlo y obviamente esto ya sujeto a una pared creo que va a ser mucho más fácil presionarlo pero bueno aquí de esta forma es un poco más complicado pero creo que tiene un buen tamaño vamos a hacer una prueba con un montón de latas que tengo que tengo en mi casa a ver cómo queda eso a ver qué tal funciona repetitivamente pero esto es preliminar y si la quito pues ya me queda una distancia no tengo la cinta métrica aquí pero veamos 19 y fracción creo que la de la que comentaba de Arizona más o menos anda por esa altura entonces si cabe bueno pues ahí está entonces vamos a hacer la prueba y nos despedimos con este aplastador de latas ojalá te animes hacerlo es muy funcional la verdad es que yo andaba buscando algo desde hace un tiempo así bueno aquí ya lo tenemos instalado en esta parte coloqué tres tornillos uno está atrás de esta pieza para sujetarse en el marco principal para que tuviera mejor estabilidad aquí nada más se mueve el manubrio hay que presionar esto de alguna otra forma te digo voy a conseguir tornillos más eficientes pero lo que en un principio era un problema ahorita ya baja sin ningún sin ningún detalle sin presionarla allá abajo ahora esta pieza es fundamental porque como te había comentado en un principio cosa que no tengo esta lata que se llama Arizona y no es promoción para la marca pues no entraría si lo hubiera puesto en la parte superior como había comentado algo para que no se dañara esta pieza ahora ya entra esta pieza sin problemas y decidí como ya había dicho anteriormente colocarle algo que se pudiera poner y sacar y sobre todo que estas rayas que tienen esta parte son las que me indican que puede bajar hasta ahí porque en esta parte hay algo que presiona las guías de los costados entonces vamos a hacer la prueba con una delgadita que esta es una de la marca Estelar Toa entonces recuerda que siempre la debes presionar tantito de los costados porque si no no la vas a poder aplastar entonces con esto la aplastamos baja hasta la línea que te había comentado no baja más y pues la lata queda reducida vamos con una normal normal que son las de este tamaño en este caso te estoy mostrando puras de cerveza pero vamos con lo mismo también baja hasta la línea y queda reducida a esto vamos con una más larga voy a demostrarte por qué si hay que presionar la de los costados esta está intacta tal cual si yo la trato de presionar no hay forma de que la logre bajar por mucha fuerza que le haga y nada más voy a dañar tanto la parte superior que aquí ya se marcó en la inferior y la parte superior entonces hago lo siguiente la presiono tantito de los costados y mira la diferencia y así quedó entonces es una forma muy práctica con la cual puedes aplastar las latas sobre todo en estas fechas que vamos a estar generando una cantidad de basura impresionante y pues bueno ojalá te sirva y te animes a hacer el proyecto que vamos a estar y te animes a hacer y te animes a hacer y te animes a hacer